Alfarero enamorado Para que con él yo forme hombres, gacelas y pájaros Hijo, no entiendo que dices que todo eso está formado por el creador divino cuyo nombre sea alabado Y tú, lo único que logras es darme a mí trabajo Madre, si el barro no ensucia para el que lo toca amándolo Porque el amor en la tierra todo lo deja más blanco Todo lo deja más puro, todo lo deja más santo No sé por qué sufres, madre, que pueda ensuciarme el barro Hijo, qué cosas me dices Qué hablar tan sublime y raro Yo sólo sé que la tierra deja los cuerpos manchados Y el agua los pone limpios Y el sol les da calor casto Que así el creador divino lo dejó todo ordenado Madre, no existe otro orden Que el que nace de mis manos Ni puede haber más pureza Que el fruto de mi trabajo No estorbes, madre, mis juegos Que el Padre me ha encomendado Poner alas a la tierra Encender el barro en cantos Y que el espíritu mismo Sé hermano menor del barro Que yo nací Para ser Alfarero Enamorado Trabajar con el barro Hacer obras maravillosas La cerámica Esto es un taller Un lugar El poema De Antonio López Inspirado En un apócrifo árabe De la infancia Cuenta así El niño Jesús Jugando con los muchachos De su misma edad Se divierte haciendo barro Con el barro Figurillas de asnos Bueyes, pájaros Y otros animales Que yo nací Para ser Alfarero Enamorado